Las Naciones Unidas publicaron recientemente la última revisión de las estimaciones y proyecciones de población de 2022. Cada revisión requiere recopilación y análisis de datos demográficos que incluyen los censos de población y vivienda, estadísticas vitales, encuestas de demografía y salud y registros administrativos en general. Los censos de población y vivienda son la principal fuente de información demográfica. La recomendación internacional es que sean conducidos cada 10 años. La mayoría de los países de América Latina y el Caribe han sido capaces de cumplir esa recomendación, pero hay brechas importantes. Por ejemplo, tres países no realizaron censos en la década de 2010 y a causa de la pandemia muchos países han tenido que postergar sus censos de la ronda 2020. En la región existen también brechas importantes relacionadas con la disponibilidad de datos anuales de nacimientos y defunciones. Para 2020, 19 países no cuentan con información sobre nacidos vivos, mientras que 16 países carecen de información sobre defunciones por todas las causas. Además, pocos países de la región cuentan con un nivel de completitud de la información de defunciones de por lo menos 90% a nivel nacional y los que lo tienen mantienen grandes brechas regionales con relación a la completitud, cobertura y calidad de los datos. La pandemia del COVID-19 ha mostrado la importancia de tener sistemas de estadísticas vitales y registro civil con procesos bien establecidos y capacidad estadística para el monitoreo de las dinámicas demográficas y de salud. Solo con información oportuna y de calidad es posible elaborar estimaciones y proyecciones de población que reflejen la realidad demográfica de los países de la región y del mundo.